Me avisa una esposa de un sobreviviente. No, fíjate qué pasó, qué dicen, qué pasó, esta desgracia. Y son los muchachos los de nosotros, pues. En la noche se sobresaltaba y decía, papá, papá. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos de su amigo Aurelia Acuña. En esta ocasión nos encontramos con la señora Rosaura Macías. Ella fue la esposa de don José Pérez Machén, la persona que protagonizó la historia del Corrido de los Tigres del Norte, de José Pérez León. Vamos por aquí a conocer un poco de la historia. Ahora sí que al lado, yo me atrevo a decir que de la persona con la que más soñó, yo me atrevo a decir, don José Pérez Machén. Primero que nada le agradecemos por habernos brindado estas bonitas palabras. ¿Cómo se encuentra usted? Pues aquí me encuentro bien. Todavía ha pasado el tiempo y todo, pero lo sigo recordando. ¿Qué recuerda usted de cómo era él? ¿Era calmado, era alegre? Sí, era calmadito y alegre, no era ni problemático de nada, él era alegre. ¿Era una persona muy...? Y luchista, sí le gustaba trabajar y todo. Era un trabajador. Sí. Por ahí estuvimos investigando, tenía 19 años cuando se va para, ahora sí que en búsqueda de un mejor futuro. Él tenía una niña ya de un mes al parecer. Un año un mes. De un año un mes. Tenía un año un mes. Cuando se va a José, ahora sí que a buscar un mejor futuro desde Estados Unidos. ¿Qué le contaba a él? ¿Por qué se quería ir para allá? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería para su familia, para usted, para su niña? No, él quería tener su casa propia y tener un futuro. Él por eso se arriesgó ir hasta allá. Sí, pues para tenerle algo a su familia, él decía siempre. De hecho, ahí en el panteón yo le hice su cuartito que él quería. Que cuando él se va, lo primero que decía que le quería construir a usted un cuartito, una casa. Pero que fuera de nosotros. Es por eso entonces, me imagino que usted le cumplió su último deseo, su deseo de que tuviera su cuartito ahí en su tumba, que de hecho ya pudimos irla a conocer, allí en un video posteriormente lo van a conocer. Ahora sí, un momento triste que me gustaría preguntarle, pero me gustaría conocer. ¿Cómo se da cuenta usted de que sucede el hecho allá en Sierra Blanca, Texas, cuando son encontrados? Al parecer eran 18, o si no me equivoco, 19 personas en total. Seis de ellas originarias de aquí de Zacatecas. ¿Cómo se entera usted cuando sucede esto? No, pues estaba llueve, llueve, llueve y ese día hasta había un huyaderón de perros y ya. Se sentía triste la colonia y otro día muy temprano me fueron a avisar a otras familias que también se fueron. Me avisa una esposa de un sobreviviente que se llama Rosa Briones. Rosa Briones. La historia cuenta que en el vagón en el que iban se cierra repentinamente la puerta por fuera, pero ya por dentro ellos no pudieron abrirla, entonces pasaron como unas, llegan a decir que siete horas en las que prácticamente no había aire adentro. ¿Qué es lo primero a la mente que se le viene? ¿Ustedes sí creyó, se les hacía imposible que hubiera pasado esto? Al principio sí, yo decía, tanto que se va para el otro lado y será la de malas que ellos sean y que ellos sean. Y no, yo al principio como que yo decía, me quería consolar, yo decía, no, ojalá y que ellos no sean. Y que ellos no, no, al último que sí, ya confirman que sí, no. Luego duraron, no, duraron siempre para traerlo, no, bien triste que estaba todos los días. Los fuimos a recibir aquí al aeropuerto de Calera, todas las... Ahí llegaron, en avión llegaron los cuerpos. Los cuatro, seis, todos, los siete, seis de aquí y el desconocido. Nos platicaba también que la niña que él deja aquí, que ya hoy tiene cuántos años, 34, 33, 34 años, que de alguna u otra manera ella presentía algo que le había pasado a su papá. La noche se sobresaltaba y decía, papá, papá. Y yo decía, no, pues ay, ¿por qué dirá eso? Y no, y otro día no llevan esa noticia. Usted, le pregunto con mucho respeto, ¿cómo se entera que ellos fallecen? ¿Qué pasó? ¿Se les acabó el aire? O sea, pero nos platica usted que hubo una persona que usted sabe que sobrevivió a ese hecho. Sí, era originario de ahí, de pabellón de Arteaga. De Aguascalientes. Entonces había un pequeño orificio nada más por el que yo me atrevo a decir que se peleaban ellos por poder respirar de ahí, pero fueron horas las que el tren iba corriendo y aunque ellos quisieron, ahora sí que poder salvar sus vidas fue prácticamente imposible. Fueron causas del destino, ahora sí que las que pasaron. Se llega a decir que adentro del vagón eran casi 60 grados centígrados, que es una historia para todos los migrantes también de allá de Estados Unidos. Conocer una historia tan humana, fíjense nada más aquí a un lado de su señora esposa en ese momento de José Pérez Machén, por aquí les vamos a estar poniendo una fotografía para que ustedes conozcan cómo era él, qué hacía él en su día a día, que usted recuerda. Cuando había bailes así, sí me sacaba, él aunque estuviera esperando a que estuviera gorda, él me sacaba. La sacaba a los bailes para que pasaran un bonito rato. ¿Y qué música le gustaba? ¿Le gustaba la romántica, los corridos? ¿Qué le gustaba? Me gustaban los temerales y los plebeyos. Ya nada más. La música tan bonita de antes, música romántica, para salir a bailar a gusto con tu familia. Lo más importante para él entonces eran ustedes, su familia. No era una persona, digamos, que le gustaba mucho el desorden. Él se dedicaba y esta historia nos deja eso de enseñanza. Se va hacia Estados Unidos, imagínense nada más, estaba de tiro joven, se va para Estados Unidos a buscar un mejor futuro para ellos. Es una historia bastante interesante, con mucha enseñanza, amigos. Y le agradezco de todo corazón que nos esté brindando estas bonitas palabras, tan reales, de su esposa. Muchas gracias por habernos dado estas bonitas palabras. Ándeles, igualmente. Y pues bueno, amigos, les agradezco mucho por haberse quedado hasta la parte final de este video. Por ahí vamos a subir también otros videos acerca de la historia de José Pérez León, que así fue conocida la historia, pero el corrido está basado en la historia de José Pérez Machén. Le agradezco de todo corazón que nos haya dado estas palabras y nos vemos en otro video. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos.